El cantante Lupillo Rivera realizó una transmisión en vivo desde su cuenta oficial en Instagram rumbo a la presentación del nuevo disco de su hermana Jenny Rivera. El toro del corrido fue invitado por sus sobrinos y feliz de la vida acudió al evento y aprovechó para invitar a sus seguidores a apoyar este nuevo material de la diva de la banda. Hola amigos de noticias de la red bienvenidos a este nuevo video. Acompáñenme a verlo hasta el final y cuéntenme qué opinan. Comenzamos. Buenos días a todos los instagrameros, a todos los instagramers. Aquí estamos en vivo mi gente, qué gusto saludarlos aquí otra vez de nuevo. Ya voy a empezar a hacer más en vivos porque la gente como que se está olvidando de nosotros. Ya Lupillo, ya nos hacen vivos. Ahorita vamos a escuchar, vamos rumbo al este, al Dobie Theater y vamos a escuchar el disco nuevo de Jenny Rivera, de las canciones que hicieron los hijos de ella y pues allí tú sabes, están allí echándole muchas ganas y ellos al disco me invitaron a ir a escucharlo ahí con todos ellos y pues qué bueno, no, o sea, que a toda madre que nos hayan invitado para allá vamos en este, en esta situación aquí, en este camino para allá. Me paré aquí en East LA a comerme unos burritos, ya saben cómo me gustan los burritos aquí de East LA. Ahorita no les digo el nombre porque estoy en vivo, no quiero que vengan para acá. Este, a toda la gente de León, Guanajuato, un saludo, dice, ahí le va. Este, eh, vengo aquí en plan de saludarlos a ustedes e invitarlos a que escuchen el nuevo disco de mi carnala. El nuevo disco de mi carnala sale, creo, si no me equivoco, mañana. Este, son canciones inéditas. El intérprete de Despreciado comentó que él también estaba listo para lanzar su nuevo tema musical, pero decidió cambiar la fecha al 4 de julio. Ojalá que te vaya bonito es el primer sencillo del nuevo disco que prepara Lupillo Rivera, que hasta el momento lleva por nombre Las Dedicadas. Pues después de que Mayeli Alonso comentara en Siéntese Quien Pueda, que él a todas sus mujeres les daba canciones, al cantante le surgió la idea de hacer este disco. ¿Qué tal? Este, yo también tenía una canción que iba a sacar hoy y la moví, porque pues ya ves que no, no se debe de cuatropiar la, los números ahí, y la gente, ¿no? So, voy a este, a sacar el tema de que te vaya bonito ya el martes. El martes 4 de julio sale que te vaya bonito. ¿Por qué escogí el 4 de julio? Porque el 4 de julio nadie trabaja aquí en Estados Unidos. Todos van a estar en carnes asadas, todos van a estar allí saludando a sus amigos, pisteando, quemando cuetes y todo ese rollo. No sé por qué, si nosotros somos mexicanos y quemamos cuates el 14, digo, el 4 de mayo, digo, el 4 de julio. Fíjate, el 4 de julio, y pues ahí vamos a estar presentando una canción nueva que te vaya, ojalá que te vaya bonito. Ojalá que la gente lo apoye y va a estar en las redes sociales. Este, y pues la neta, para eso nos metimos a este en vivo para invitarlos, ¿verdad? Este, a ver qué les parece la primera canción de las dedicadas, porque son muchas canciones de las dedicadas a las mujeres que conocí en mi vida, ¿verdad? Este, porque hace rato salieron por ahí diciendo que yo le cantaba a todas mis exes y que a todos les hacía lo mismo y me dieron la idea. Dije yo, ¿sabes qué? Pues sí, es una muy buena idea hacer un disco de las dedicadas y pues ahora vamos a sacar un disco de unos 13, 14 temas de las dedicadas. Entonces, este, para toda la gente que están aquí en el Instagram ahorita, ojalá y apoyen las canciones, escúchenlas, este, no hagan reclamos, nomás escúchenlas, diviértanse, escuchen las canciones, porque luego salen los, los, todos los, toda la gente que está en social media, en las redes sociales, se hacen psicólogos, o sea, Lolo, es que mira, tú tienes que hacer esto, ay, mira, es que te va así porque por esto, ay, no, es que este, te va de esta manera por esto, entonces todos se hacen psicólogos, o sea, todos saben todo, entonces este, para toda la gente, hi there, Mr. Rivera, wow. Ese es, ese es, ese es un saludo bonito, hi there, Mr. Rivera, ahorita nos están mandando los textos de, de a qué horas va a salir y todo. Esta primer canción reveló el cantante va dedicada para Giselle Soto y las que siguen, el público tendrá que ir adivinando a qué mujer de su vida amorosa le pertenece. Eh, dice, un saludo, eh, para las quince dedicadas, entonces, si son muchas dedicadas, la verdad, son muchas canciones. Eh, vamos a ver, ¿a quién le dedicamos las canciones? No, no voy a decir los nombres, es mejor para que adivinen, para que sea más divertido el rollo, ¿verdad? Pues obvio, la primera, ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo. Ojalá, esa canción se la dedicamos, pues ya saben que a, a, a Giselle, ¿no? Entonces, este, la siguiente canción, pues, ahí ustedes podrán empezar a adivinar. Ah, esta es para fulanita, esta es para sultanita, esta es para otra, ¿no? Un saludo para Rivera Constructions. Ey, compa, me falta la playera y la chamarra y la gorra, güey, aquí hubiera salido en el live con Rivera Constructions. Ahorita estamos haciendo un chingo de jale allá de construcción en mi casa. Ahí yo me hubiera puesto la gorra y me pongo a poner cemento y todo el tal. Pero un saludo para todos ustedes, ¿eh? Este, y la verdad, pues, lo estamos invitando a, a que escuchen el nuevo disco de mi hermana. Hoy voy a ir para allá, me voy a poner en vivo allí, en Facebook y TikTok. Así que todos ustedes, estamos al pendiente. Bye, bye. Hemos llegado ya al final de este video. Si te gustó, dale like y compartir, es de mucha ayuda para este canal. Si no te has suscrito, puedes hacerlo, este es el momento. Y también activa las notificaciones dándole clic a la campanita, para que YouTube te avise cada vez que subamos nuevo video y no te pierdas ninguno de ellos. Recuerda, tu comentario es muy, muy importante. No olvides dejarlo escrito. Y te esperamos en el siguiente video de Noticias de la Red. Hasta pronto.